bendiciones a cada uno de ustedes mis amados hermanos y amigos familia diseños de vida estamos aquí nuevamente para glorificar a dios a través del mensaje que él nos entrega has pensado en qué nivel se encuentra tu compromiso hacia dios tu entrega tu consagración no solamente a él en cuanto a tu vida de oración sino también en cuanto a tu vida de compromiso de entrega de servicio para lo que él te ha llamado así que vamos a prestar hoy mucha atención a lo que el apóstol pablo tiene para decirnos a través de lo que él escribió en su carta a los romanos vamos a orar y vamos a pedirle al espíritu santo que lo que él le dijo a los romanos en esa época impacte profundamente nuestro corazón en este tiempo padre gracias te doy sé que tu palabra siempre está presente tu palabra es activa y es intensiva para nuestros corazones esa palabra que tú entregaste desde ayer sigue siendo señor actual sigue siendo presente señor sigue impactando poderosamente las más profundas necesidades de nuestra alma y de nuestro corazón por eso estamos aquí señor dispuestos y con la mente totalmente abierta y también sensibles para escuchar lo que tienes que decirnos danos por favor la humildad y danos la disposición para recibir el consejo y llevarlo a la práctica porque de eso se trata cada vez que somos expuestos a tu palabra tenemos o recibimos mayor responsabilidad así que nuestro anhelo es que lo que hoy nos digas señor definitivamente lo apliquemos en nuestra vida en cristo jesús amén y amén vamos a hablar sobre un tema que lo he titulado comprometidos muy importante entender esta palabra porque es algo que cada vez está enrareciendo en esta cultura donde prácticamente no queremos comprometernos a nada pero antes de avanzar quiero colocar la base bíblica en romanos capítulo 12 versículos 1 y 2 quiero que por favor me acompañes a leer lo que dice allí este escrito bíblico en la nueva traducción viviente dice la palabra del señor por lo tanto amados hermanos les ruego que entreguen su cuerpo a dios por todo lo que él ha hecho a favor de ustedes que sea un sacrificio vivo y santo la clase de sacrificio que a él le agrada esa es la verdadera forma de adorarlo no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo más bien dejen que dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar entonces aprenderán a conocer la voluntad de dios para ustedes la cual es buena agradable y perfecta ok este es un texto supremamente conocido en el ámbito del cristianismo de hecho pues nos fascina porque la última parte del versículo 2 tiene una expresión maravillosa de cuáles son las características de la voluntad de dios ella es buena es agradable y es perfecta pero esto implica cosas mucho más profundas que debemos analizar y es lo que vamos a estar estudiando en esta oportunidad como decía al comienzo iglesia y amigo que me estás viendo en esta oportunidad vivimos en una época donde notamos una ausencia de compromiso de parte del ser humano en todos los ámbitos encontramos ausencia de compromiso por ejemplo en el matrimonio demasiados hogares rotos hoy en día pareciera que la tasa de divorcios de separaciones está aumentando porque cada vez las razones por las cuales o las causas por las cuales hay divorcios hay separaciones parecieran cada vez menos justificables encontramos también la falta de compromiso con nosotros mismos esa ausencia de sacrificio personal pareciera que ya no estuviéramos igualmente dispuestos a pagar el precio a ser inquebrantables a ser perseverantes a que aunque tengamos que enfrentar situaciones adversas pudiéramos continuar avanzando hacia el logro de una meta pareciera que hoy fácilmente una dificultad algo que de pronto nos desaliente tiene la facultad de noquearnos y entonces desistimos en cuanto a nuestro compromiso pero también tenemos una ausencia de compromiso respecto a nuestro dios y no solamente respecto a él sino también a su comisión hoy en día pareciera que la costumbre es asistir ocasionalmente un domingo a la iglesia para poder de pronto ir y llenarme de fortaleza volver a recibir ánimo y listo y como que con eso estamos ya prácticamente sintiendo que estamos cumpliendo pero hay otra cosa más delicada hay poco testimonio personal que sea eficaz para impactar a los que están a nuestro alrededor poco impactamos hoy a los que nos conocen porque no tan poco compromiso con nuestra fe poco compromiso con nuestro dios así que el apóstol pablo quiere hacer entonces una clara y directa exhortación a nosotros los creyentes no solamente a los de la época de él sino a nosotros en esta época es como un llamado urgente que él está haciendo a que nos rindamos totalmente a cristo la vida en cristo se caracteriza principalmente es por eso por una vida comprometida el señor lo dijo claramente si alguno quiere venir en pos de mí niéguese a sí mismo tome su cruz cada día y sígame esto de negación tiene que ver precisamente con la capacidad de entender que lo más importante no es ni cómo yo me sienta ni qué es lo que yo quiero sino lo que dios me ha delegado lo que dios me pide que yo haga para él la comisión de él el legado de él se convierte en la razón más poderosa por la cual yo debo invertir mi vida invertir mi esfuerzo invertir mis capacidades mis talentos aún mi dinero para poder hacer realidad lo que dios me ha delegado así que la tarea es convertirnos en unos verdaderos comprometidos de su causa unos verdaderos comprometidos del reino de dios y su justicia por eso quiero que miremos entonces cómo hacerlo vamos a examinar a la luz de estos dos textos bíblicos que leímos al comienzo cómo convertirnos en unos verdaderos comprometidos lo primero es el compromiso que tenemos que tener a rendir nuestro cuerpo diga conmigo debo comprometerme a rendir mi cuerpo el apóstol pablo dice allí en el versículo 1 por lo tanto amados hermanos les ruego que entreguen su cuerpo a dios por todo lo que él ha hecho a favor de ustedes habla de entregar su cuerpo que sea un sacrificio vivo y santo la clase de sacrificio que a él le agrada esa es la verdadera forma de adorarlo es interesante que el apóstol pablo relaciona aquí la palabra cuerpo con la palabra adoración o sea nuestro cuerpo nos guste o no nos guste es uno de los instrumentos que dios desea que nosotros usemos como expresión auténtica de adoración entonces la adoración no debe ser algo solamente etéreo la adoración también se manifiesta con algo físico con algo que usted palpa y ese algo se llama su cuerpo los 11 capítulos anteriores que el apóstol pablo termina de escribir hasta aquí en la lectura que hicimos esos 11 capítulos anteriores el apóstol pablo lo va a conectar con un por lo tanto o como lo dice también en la reina valera 1960 así que y luego interesante porque aparte de decir por lo tanto o así que une también la expresión os ruego que como lo traduce un biblista llamado Wes él dice os suplico o por favor esto llama demasiado la atención porque pablo quiere conectar 11 capítulos supremamente profundos acerca de la gracia y de la justificación en la obra de cristo para el creyente y ahora él dice mira todo esto tendrá sentido si ustedes escúcheme bien si ustedes entregan su cuerpo a dios por todo lo que él ha hecho a favor de ustedes porque el cuerpo es muy importante para dios y esto pareciera que a veces ha sido desconocido o mal interpretado aún dentro del mundo cristiano esto muestra la pasión que arde en el corazón del apóstol pablo él tiene una pasión y es que él desea que su auditorio romano su auditorio cristiano romano pueda entender precisamente la importancia de lo que él les quiere compartir él desea con toda su alma que sus hermanos de roma le comprendan y adopten estas verdades poderosas de las que va a hablar enseguida en la vida de cada creyente ahora bien permítame por favor cotejar algo cultural de la época sobre todo en la que vivió el apóstol pablo estamos hablando de que el imperio de turno era el romano y en la cultura romana el cuerpo humano ocupaba un lugar de importancia no sólo a nivel escultural sino también a nivel estético y hedonista el cuerpo era prácticamente concebido como un elemento hedonista como un elemento para mostrar belleza pero escúchame lo que te voy a decir para la época relacionar el cuerpo con sacrificio era algo totalmente incoherente era algo que contrariaba la mentalidad de la época y lo que va a hacer pablo aquí es precisamente eso él va a relacionar el cuerpo como algo que tiene que ser presentado como un sacrificio vivo pero también santo vivo porque obviamente nosotros tenemos que ofrecerle a dios nuestra vida pero esa vida tiene que ser presentada no de cualquier manera sino de acuerdo a su propósito y no puede haber propósito sin santidad entonces lo que básicamente pablo está diciendo es que a diferencia de la mentalidad romana donde se cree que o se creía que el cuerpo no era para el sacrificio sino por el contrario para hallar placer él dice no señores el cuerpo se debe constituir en la herramienta que vas a poder presentar ofrecer delante de dios como un sacrificio que agradará a él el cuerpo en la mentalidad cristiana debe estar sujeto a ser un instrumento de justicia pablo lo continúa diciendo en su carta a los romanos pero también en otras cartas debemos presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo pero también tiene que ser un instrumento que aporte a lo correcto a lo justo a lo que dios quiere que realmente nosotros hagamos ahora mira muy bien que la tendencia del ser humano es hacer un uso injusto incorrecto de ese cuerpo que tiene en esta tierra y dios dice a través del cristianismo a través de la de la palabra de dios nos dice que el cuerpo que tenemos ahora no es nuestro el cuerpo ahora que poseemos le pertenece a dios porque él ha decidido usarlo como nuestra o como su morada mejor como ese tabernáculo en el que él quiere vivir somos templo del espíritu santo de dios entonces esto significa que somos responsables del uso que nosotros hagamos de ese de nuestro cuerpo delante de dios un día tendremos que rendir cuentas delante de dios de este cuerpo porque dios desea que también lo usemos como instrumento de adoración en segundo lugar es importante comprometernos a rendir nuestra mente ya hablamos entonces del cuerpo el cuerpo tiene que también ser doblegado para que sea usado de acuerdo a la voluntad de dios hay mucho que hablar sobre este tema pero no nos alcanzaría el tiempo pero te quiero dejar algo bien claro tu cuerpo no es tu cuerpo es la habitación de dios y por tanto debes preguntarle a dios cada vez que quieras hacer x o y uso de tu cuerpo preguntarle a dios si él está de acuerdo ok segundo tenemos también que comprometernos a rendir nuestra mente la primera parte del segundo versículo del versículo 2 dice no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo más bien dejen que dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar porque con la mente es que nosotros empezamos entonces a desarrollar conductas y a establecer costumbres de ahí la importancia entonces de generar una rendición a dios una rendición total como lo dice el apóstol pablo a nuestro dios para que él genere una transformación en nuestra manera de pensar nuestra mente tiene que ser renovada el mundo la carne y el mismo satanás ellos tienen un multiforme arsenal que siempre va a apuntar a mantener dominada y esclavizada nuestra mente estos tres enemigos del creyente la tienen clara ellos tienen todo un arsenal listo para que nosotros podamos siempre estar prácticamente derrotados en ese campo de batalla pero la buena noticia es que ahora cuando estamos en cristo nuestra mente es la mente de cristo pero para que la mente de cristo se manifieste en nuestra mente tenemos entonces que aprender a rendirla delante de él comprometernos a que nuestra mente siempre se sujete a la mente de cristo sabe que hoy hay demasiados libros por leer hay bueno una gran cantidad de videos por ver pero también hay una gran cantidad de conocimiento podríamos decir ilimitado por absorber y todo esto es algo que tenemos que empezar entonces a revisar porque nuestra mente es la que va a estar siempre atenta a lo que lee a lo que ve a lo que escucha la mente tiene que convertirse prácticamente en algo que seleccione que le conviene, que no le conviene nosotros podemos escucharlo todo pero retener solamente lo bueno pero para eso se necesita madurez y la madurez viene cuando yo aprendo a someterme a la voluntad del señor ahora el consejo del apóstol Pablo es que nosotros debemos en cuanto a este elemento renovar el espíritu de nuestra mente sabe que significa renovar el espíritu de nuestra mente significa que yo tengo que empezar a replantear mi actitud a cambiar mi actitud en la manera de racionalizar las cosas mi raciocinio tiene que empezar a ser cambiado tengo que ser más selectivo con lo que permito que entre en mis ojos o por mis ojos o por mis oídos tengo que ser más selectivo tengo que ser más cuidadoso no exponer mi mente a todo lo que de pronto quiera aparecer ahí por el camino tengo que ser muy celoso en cuanto a eso y cómo podemos lograr entonces renovar o cambiar la actitud de nuestra mente te voy a dar algunos tips rápidamente lo primero es que tienes que decidir eliminar de tu entorno todo material que promueva una información negativa tienes que aprender a entender que ahora que estás en Cristo enfócate precisamente en lo que te edifica todo lo que sea negativo todo lo que lleve tu vida precisamente a alejarte de Dios es algo que tú tienes que totalmente archivar echar fuera de tu entorno, sacarlo de tu camino no dejarte distraer por eso pero eso es una decisión que tienes que tomar decidir eliminar de tu entorno todo material que promueva información negativa y cuando hablo de información negativa no me estoy refiriendo solamente a información que de pronto te hace sentir que no puedes hacer cosas o lograr cosas sino que me estoy refiriendo también a cosas que te contaminan a cosas que de pronto empiezan a generar en ti el deseo de abrirte a cosas impuras a caminos que terminan desviándote de una moralidad correcta en segundo lugar, obligate más a menudo a pasar tiempo de quietud y tiempo de meditación con Dios y su palabra esto significa que para cambiar la actitud de nuestra mente de tiempo en tiempo tenemos que pausar nuestra vida estamos en una época donde la moda es hacer, hacer y hacer y hay que parar, de tiempo en tiempo paremos de tiempo en tiempo afilemos el hacha ¿para qué? para poder ser más eficaces y sobre todo para aprender a afinar nuestros oídos espirituales y saber escuchar lo que Dios nos está diciendo la manera para poder tener éxito en lo que Dios nos manda hacer es mandar a callar todas las voces que están a nuestro alrededor y afinar nuestro oído para escuchar la voz de Dios y esto se logra cuando nosotros sacamos tiempo tiempo premeditado, llamémoslo así para estar con el Señor en tercer lugar, la invitación a que desarrolles una vida consecuente con lo que Dios habla en los tiempos devocionales que tenemos con Él si Él en un tiempo devocional nos confrontó con algún pecado y rápidamente fuimos prácticamente confrontados con el espejo de la palabra pues la idea es ser coherente Dios me dice que debo dejar de hacer esto que no le agrada pues entonces voy a dejar de hacer eso es triste cuando Dios nos habla a través de su palabra sobre todo cuando tenemos tiempo de intimidad allí en las devociones diarias y Dios es muy pero muy puntual con algo y sabemos que tenemos que dejar de hacer eso porque Dios nos está viendo y sin embargo seguimos haciendo lo mismo entonces como voy a cambiar mi mentalidad cuando no me dejo confrontar directamente por Dios y eso es muy peligroso porque si no soy capaz de dejarme confrontar directamente por Dios a través de su palabra endureceré mi corazón cauterizaré mi conciencia y entonces Dios me entregará a mi orgullo me entregará a mi desobediencia por eso importantísimo este tercer punto desarrollar un estilo de vida consecuente con lo que Dios me dice en mi tiempo devocional también debo concentrar mi atención toda mi atención en lo que dice la Biblia en la Biblia siempre vamos a encontrar premisas y promesas ambas son supremamente importantes pero más importante aún es aprender a gozarnos a deleitarnos en ellas no te deleites solamente en las promesas también haya placer en las premisas en los mandamientos en los preceptos porque cuando Dios nos dice con claridad Elías debes hacer esto Elías no debes hacer aquello camina por esta dirección nosotros deberíamos alegrarnos quizá de pronto para un hijo que está apenas creciendo en algún momento se siente mal se siente aburrido se siente cansado porque papá y mamá todo el tiempo están diciéndole lo que debe hacer y lo que no debe hacer pero después de que tiene que salir de casa y enfrentar la realidad de la vida ahí es donde empieza a darse cuenta que todos esos mandatos de papá y de mamá de haga o no haga se convirtieron prácticamente en una lumbrera para su camino colocaron límites que ahora le generan protección y que le dan seguridad para poder seguir avanzando por eso debemos aprender a amar no solamente las promesas de Dios sino sus premisas enamórate de lo que Dios también te dice que debes hacer no solamente te sientas emocionado por lo que Dios te prometió que Él iba a hacer a favor tuyo y en quinto lugar por favor prioriza por favor prioriza el congregarte con regularidad en la iglesia a la que Dios te ha plantado no te la pases de iglesia en iglesia cada fin de semana plántate en la iglesia en la que Dios quiere que tú crezcas como un árbol frondoso y que dé fruto en su tiempo y que todo lo que hagas prospere pídele al Señor que pueda realmente pertenecer a una familia espiritual para que también el alimento que allí se te va a dar pueda nutrirte verdaderamente a ti pero también tú puedas ser un instrumento para nutrir relaciones con otros hermanos el alimento espiritual fue diseñado para nutrirte a ti pero también para nutrir la familia las relaciones familiares en el Señor así que préstale atención a estas cosas importantes para que puedas comprometerte con la renovación con el sometimiento total de tu mente y también termino diciéndote que es importante comprometernos a rendir nuestra voluntad Dios quiere que rindamos nuestro cuerpo totalmente a Él nuestra mente totalmente a Él pero también nuestra voluntad la segunda parte del versículo 2 dice entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes la cual es buena agradable y perfecta nuestra voluntad al igual que nuestra mente está muy permeada de las cosas de este mundo y entonces la tendencia de nuestra mente y de nuestra voluntad es precisamente a qué a buscar su propia satisfacción y aquí es donde entonces tenemos que estar muy alertas nuestra voluntad siempre va a buscar satisfacer ciertos deseos de nuestra de nuestros ojos de nuestra carne si de nuestro ser primera de Juan capítulo 2 versículos 15 al 17 dice en la reina Valera 1960 no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo es una decisión que debemos tomar si alguno ama al mundo el amor del Padre no está en él porque todo lo que hay en el mundo los deseos de la carne los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre sino del mundo y el mundo pasa y sus deseos pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre ok escucha muy bien lo que dice el apóstol Juan no améis al mundo porque en la mentalidad bíblica amar es una decisión más que una emoción es una decisión quien ama a Dios ha decidido ha decidido vivir agradándolo pero también quien ama al mundo todos los días ejecuta su voluntad para agradar al mundo por eso el apóstol dice que no amemos al mundo sino que debemos es amar al Padre el amor del Padre debe estar en nosotros es decir la buena voluntad de querer agradarlo a él la buena voluntad de querer obedecerlo la buena voluntad de querer vivir haciendo lo que él nos manda es lo que debemos día tras día cultivar y alimentar en nuestro ser porque es que nuestra voluntad permeada precisamente por la carne por el pecado entonces se inclina al placer eso es lo que aquí entonces denominó el apóstol Juan deseos de la carne pero también nuestra voluntad se inclina a las posesiones materiales esto es lo que también llamaríamos el deseo de los ojos los ojos se deleitan en las posesiones materiales y también tenemos nuestra voluntad inclinada a la exaltación de nuestro yo de nuestro ego esto es lo que el apóstol llama la vanagloria de la vida cuando el ego solamente está buscando fama poder reconocimiento aceptación sintiéndose importante todo esto es vanagloria de la vida ahora bien tenemos que someter esos tres deseos yo los llamaría también géneros de tentación someterlos a la voluntad de Dios para que la voluntad de Dios sea la que se ejecute la que se lleve a cabo porque el verdadero premio iglesia el verdadero premio y la satisfacción verdadera vendrán solamente cuando nos comprometamos a hacer la voluntad de Dios por encima por encima de cualquier cosa o de cualquier deseo que haya en nuestro corazón la voluntad de Dios debe convertirse para nosotros en lo más importante cuando se trata de hacer cosas en esta tierra quiero culminar haciéndote esta pregunta qué tan incomprometido estás con Cristo qué tan comprometido estás con tu Salvador de estas tres áreas que estuvimos revisando el cuerpo la mente la voluntad cuál de ellas está siendo una lucha constante para obedecer plenamente a Dios revise por favor cómo está el tema de someter completamente tu cuerpo como templo del Espíritu Santo a la voluntad de Dios tu mente y también tu voluntad porque es que cuando estamos realmente comprometidos con Dios lo bueno de este compromiso es que Dios mismo se va a encargar de clarificarnos qué es lo que Él espera que nosotros hagamos en qué dirección el Señor espera que nosotros nos encaminemos Dios desea que nosotros realmente hagamos su voluntad y sabe cuál va a ser el premio de hacer la voluntad de Dios y es que entonces mientras recorremos sus caminos mientras recorremos lo que Él quiere que hagamos y lo ejecutemos vamos a comprobar cosas hermosas como por ejemplo cuán bueno es Dios cuán agradable es Dios y cuán perfecto es Dios para con nosotros en Cristo Jesús tres cosas maravillosas que el Señor quiere que nosotros comprobemos día tras día quieres comprobar estas cosas más a menudo pues más a menudo decide hacer la voluntad de Dios y ya es tiempo definitivamente de que entremos al círculo de los comprometidos ya es tiempo de que nosotros formemos parte de aquellos que le dicen al Señor eme aquí como lo dijo Isaías envíame a mí ya es tiempo de que le digamos al Señor cuenta con nosotros aquí estamos para lo que quieres que hagamos para aquello que definitivamente has planeado para nosotros hemos decidido tomar el guión que tú escribiste para nosotros rechazamos nuestro propio guión y empezamos a adoptar el tuyo porque estamos convencidos anticipadamente de que es la clase de vida que vale la pena vivir cuando le demostramos a Dios que estamos comprometidos verdaderamente con Él entonces Dios se siente con libertad de empezar a desplegar todo su propósito toda su voluntad que es buena agradable y perfecta en nosotros y a través de nosotros por eso te pregunto ¿estás dispuesto a rendirte por completo al Señor Jesucristo para vivir la vida que a Él le agrada? porque esto se trata de decisiones esto se trata de ¿qué vas a hacer? ¿vas a continuar como vas? o frente a lo que Dios hoy te plantea lo tomas o lo dejas espero que tomes una muy buena decisión en esta noche espero que le digas a Dios estoy aquí para obedecerte estoy aquí para comprometerme no quiero continuar caminando como en un tono donde a veces sí a veces no donde a veces tengo ganas y a veces no tengo ganas de obedecerte de agradarte esa no es la clase de cristianismo que Dios está buscando en tu vida Él está buscando un corazón totalmente rendido sabe que dice proverbios dame hijo mío tu corazón y vean tus ojos por mis caminos esa es la voluntad del Padre para con cada uno de nosotros que le rindamos completamente nuestra vida eso se llama verdadero compromiso haz lo que necesitas hacer haz lo que quieras hacer haz lo que tengas en mente hacer con nosotros que aquí estamos dispuestos Señor para poder ser instrumentos eficaces instrumentos dóciles en tus preciosas manos y sabe cuando tomamos esa decisión estamos tomando la decisión más sabia estamos tomando la decisión más productiva que podamos tomar en esta tierra que podamos tomar en esta instancia temporal por eso no vas a tener si lo decides si decides un compromiso genuino con Dios no vas a tener que lamentar nada por el contrario a la postre te sentirás pleno y profundamente agradecido porque tu vida cobró sentido y significado cierra tus ojos y vamos a orar te agradecemos mi amado Dios recibimos tu palabra en nuestro espíritu y deseamos revisar a profundidad como se halla el nivel de nuestro compromiso contigo cuando miramos nuestro compromiso contigo tenemos que revisar también como está nuestro compromiso con nuestro hogar como está nuestro compromiso también con nuestros seres queridos con nuestros compañeros de trabajo con nuestro prójimo como está nuestro compromiso también con la iglesia a la que pertenecemos a la que formamos parte de ese legado ministerial mi amado Dios el compromiso es algo de lo que el creyente no debe evadir el creyente verdadero no elude el compromiso por el contrario lo busca lo posee y demuestra que verdaderamente es una persona digna de confianza es una persona con la cual verdaderamente se puede contar y es lo que yo quiero clamar en esta noche a través de la palabra pedirte con todo mi corazón que levantes un ejército en este tiempo un ejército de verdaderos comprometidos un ejército de hombres hombres y mujeres que estén dispuestos a recorrer la segunda milla hombres y mujeres dispuestos a a incomodarse en su propio estilo de vida para poder entrar en esa dimensión de acomodarse a hacer lo que Dios les ha llamado para poder acomodarnos a tu voluntad tendremos que incomodarnos en nuestra voluntad pero vale la pena mi Señor Dios Todopoderoso ayúdanos para revisar muy seriamente que cosas tenemos que empezar a dejar de hacer y que cosas tenemos que empezar a adoptar para empezar a encaminarnos en la senda de un profundo y auténtico compromiso contigo y perdónanos Señor si en los últimos tiempos hemos demostrado un compromiso muy débil hemos mostrado un compromiso Señor que verdaderamente en lugar de honrarte lo que hace es deshonrarte aquí estamos recibiendo la palabra y la recibimos Señor con solicitud de nuestro espíritu y la recibimos Señor con solicitud de nuestra alma creyendo con todo nuestro corazón que a través de ella vamos a ser edificados y vamos a seguir avanzando gracias por cada uno de mis hermanos por cada amigo que se conecta en este momento y por ese amigo Señor que también hoy ha recibido la palabra dale la oportunidad de que él pueda empezar a partir de hoy a desarrollar una vida de compromiso con Dios que no se comprometa más con las cosas del mundo sino que se comprometa ahora con el que lo ha traído a este mundo para hacer cosas inimaginables cosas que ni siquiera él ha pensado doy toda la honra y toda la gloria a tu precioso nombre y te agradezco por este espacio y por esta oportunidad en el nombre poderoso de Jesús Amén y Amén Gloria al Señor Amén Gracias.